Te conocí una mañana y me quedé impresionado De tus calles y tus gentes, de tan hermoso poblado Y me enamoré de ti, desde aquel día lo supe Hoy vengo a cantarte a ti, pueblito de Guadalupe Hoy vengo a cantarte a ti, pueblito de Guadalupe Te conocí una mañana y me quedé impresionado De tus calles y tus gentes, de tan hermoso poblado Y me enamoré de ti, desde aquel día lo supe Hoy vengo a cantarte a ti, pueblito de Guadalupe Tus hombres son muy cordiales y tus mujeres hermosas Todas tienen la frescura y aroma como la rosa Eres del norte de Antioquia Eres sincero, no engañas Y por la noche reflejas Una luz entre montañas Y por la noche reflejas Una luz entre montañas Tus hombres son luchadores Vienen de raza de arrieros Todos tienen el lenguaje de los paisas montañeros Tienes autoridades y curita en la parroquia Y pareces un coloso en las montañas de Antioquia Y pareces un coloso en las montañas de Antioquia Tus hombres son muy cordiales Y tus mujeres hermosas Todas tienen la frescura y aroma como la rosa Eres del norte de Antioquia Eres sincero, no engañas Y por la noche reflejas Una luz entre montañas Y por la noche reflejas Una luz entre montañas Simplemente va a ser de las montañas Y por la noche reflejas Y por la noche cores Y por la noche TV ¡ Сейчас ve a las montañas! Justa la noche Gracias por ver el video.